qué tal bienvenidos todos a una nueva entrega más del canal en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de un fenómeno que está sucediendo y está a punto de darle un giro y un vuelco total a todo el ecosistema de TomCoin y es la narrativa de gaming recuerden que en uno de los vídeos que les compartí en el canal a comienzos de este año sobre las narrativas 2024 y 2025 les hablaba acerca de que gaming era una narrativa muy importante para este año y para el próximo año y todo aquel ecosistema que le pueda brindar un nicho unas condiciones una plataforma para qué la narrativa de gaming explote y se desarrolle en ese ecosistema va a generar un antes y un después en todo lo que es el tema de gaming entonces el vídeo de hoy este vídeo está específicamente a mostrarles cómo Tom Ecosystem está brindando todas las condiciones mínimas necesarias y está extralimitando las expectativas que los desarrolladores de juegos pudieron tener de un ecosistema que los apoye que los ayude que los acompañe que les facilite el proceso que no los estafe que sea justo y todo eso y más es lo que está ofreciendo TomCoin Ecosystem a todos los gamers desarrolladores de gamers y la comunidad del gaming en general entonces sin más preámbulos antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese firulike activar la campana notificaciones para que ustedes se puedan mantener al día con todas las actualizaciones que voy subiendo al canal y más en materia de este ecosistema que realmente la está rompiendo de una manera impresionante y está marcando un antes y un después en todas las las narrativas que está tocando no sólo en game o game fai como lo llaman en otros sitios sino en la narrativa de real world asset en la narrativa de de pin de decentralized physical interface network y pues el gaming no era la excepción y es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy entonces quiero compartirles este informe en el cual se titula de open network for game básicamente es el poder del internet totalmente descentralizado para crear comunidades usando la tecnología desarrollada por telegram aquí vamos a ver este es el contenido básicamente una overview de que es de open network no nos vamos a demorar ahí porque ya hay muchos vídeos de mi canal explicando esto cómo es el abordaje de los usuarios las herramientas de desarrollo lo que están haciendo los usuarios para adquisición y retención de de gamers de jugadores cómo se puede y cuáles son las opciones de monetización de estos juegos a través del ecosistema de ton ecosystems las herramientas de todo el ecosistema de ton y las alianzas de gaming que se pueden hacer a través de este ecosistema entonces sin más preámbulos entremos en materia aquí básicamente vemos cómo en ton ecosistema está creando un playbook con recursos invaluables que le permiten integrar al arar al ecosistema y a todo el ecosistema de ton blockchain los juegos si les permite traer todo lo que hay tanto desarrolladores de juegos administradores de producto arquitectos de software diseñadores de juegos y todo lo que permita mejorar y llevar a otro nivel la experiencia de usuario la navegación y todo lo que es la producción integrada de estos videojuegos dentro de la el ecosistema de ton utilizando la plataforma más robusta de comunicación que es telegram como se los dije ya hace muy poco se alcanzó mil millones de usuarios dentro de telegram no han actualizado aún las estadísticas de este logro en la en los principales páginas del mismo ecosistema porque pues no son de los que están pendientes cuántos usuarios ha subido esta semana o esta hora pero esto ya es una cifra oficial aquí es importante tener en cuenta que ton es ofrece la tecnología ideal para los creadores de videojuegos con una comunidad gigantesca con unas condiciones de comercialización únicas con una plataforma de pagos únicas y también con las herramientas de integración acompañamiento y sobre todo lo más importante para los desarrolladores de videojuegos y es tener condiciones justas yo he escuchado en varias notas y en varios documentales como las plataformas del play store y el apple store o el app store de apple mejor les cobran hasta un 30 y hasta un 40% a los desarrolladores de videojuegos de comisión por permitirles incluir sus desarrollos sus apps sus videojuegos en estos en estas plataformas de apps y eso es una total y absoluta locura de de aprovechamiento de estos desarrolladores condiciones súper injustas y sobre todo súper abusivas y esto es lo que quiere cambiar ton coin y con su ecosistema y de esta manera puedes marcar un antes y un después entonces básicamente el overview ya hemos visto que es ton de open network no voy a demorar no voy a demorar ni ahí lo más importante son estos cuatro pilares que fungen como ejerce ejes transversales para el tema de gaming dentro del ecosistema de la blockchain de ton primero ultra escalable si aquí usted puede desarrollar y el cielo es el límite usted no tiene límites tecnológicos la relación costo eficiencia vemos que el promedio una transacción dentro de la red de ton coin cuesta 0.02 dólares ya eso es muy bajo totalmente descentralizado ton es una red que funciona con el proof of state que es como su prueba de consenso manteniendo independiente los validadores con cerca de 320 validadores y esto sigue en aumento porque se ha vuelto popular se ha vuelto usable y a los validadores les va a interesar validar bloques en una red que tenga alta demanda alta usabilidad y la velocidad es de clase mundial no un bloque se finaliza en menos de 6 segundos y ya se han hecho pruebas como se los decía en otros vídeos de 100 mil transacciones por segundo y esto es brutal para los términos de eficiencia que busca la industria del gaming ton blockchain básicamente es creando una economía para los jugadores de videojuegos con millones de usuarios si se tiene todo lo que se necesita un sistema una blockchain totalmente eficiente descentralizada segura rápida y justa con el usuario final que más se puede pedir y aparte de eso se tiene una comunidad de mil millones de usuarios a los cuales usted puede llegar con su videojuego imagínese el potencial que van a tener todos los gamers desarrolladores de gamers e influencers aquí es brutal ahora básicamente aquí podemos ver cómo estas web apps desarrolladas bajo el esquema de producción de telegram le van a permitir a todos los desarrolladores de videojuegos colocar sus sus videojuegos en esta plataforma y ser lanzados con un mercado objetivo de aquí des en cuenta que este este documento tiene más de un mes de haber sido creado no han actualizado estas cifras ya tenemos mil millones de usuarios a perdón estos son 700 millones mensuales activos pero ya hay registrados en la plataforma más de mil millones entonces esto sigue creciendo y aquí vemos cómo el html 5 los juegos que están basados en este lenguaje html 5 y unity que es una plataforma muy importante desarrollos web gl de videojuegos tienen cabida acá entonces lo otro importante es las wallets como podemos ya dentro de telegram tener nuestra propia wallet si alguien quiere tener wallets por fuera complementarios lo puede hacer a través de ton keeper de ton hub wallet y my ton wallet entonces si se dan cuenta está el concepto de all in one en app todo lo que usted necesita en una sola aplicación y esto es brutal y esto la industria del gaming créanme que lo va a valorar lo va a apreciar y lo va a adoptar entonces aquí vemos que también vamos a poder tener plataformas de pago vamos a tener mercado p2p swap y conversión hay instantánea de bitcoin y toy ton coin a dólar transferencias instantáneas a un contacto en telegram adquirir más de 180 en 180 países cripto de una manera simple y sencilla estos son características que muy pocos pueden ofrecer también vemos cómo podemos mantener el tema de nfts como tokens no fungibles personalizados lo que se llaman gtons y autorización de terceras partes con sólo un clic swap las características de swap instantáneas en la misma plataforma y total soporte a nfts dentro de la misma wallet aquí vemos que hay una comunidad de mini apps que viene viene creciendo como por ejemplo tom poker tom pets y muchísimas otras más de las cuales no quiero hablar en este vídeo estoy enfocado netamente en el tema gaming y aquí es donde vienen todas las ayudas que ofrece todo el equipo de desarrollo de tele telegram web apps a los desarrolladores no prestándole soporte desde simples interacciones hasta interacciones complejas de cómo traer un videojuego de x o y plataforma de desarrollo a el lenguaje de desarrollo y publicación de videojuegos que se utiliza dentro del de ton coin ton blockchain aquí vemos el hacer las principales plataformas donde se está logrando es lanzamiento potenciamiento y ejecución de estos videojuegos como lo es 8xr tonplay y on development si todos están utilizando el game fight platform basado en ton coin que les va a facilitar a muchos desarrolladores de videojuegos estar aquí entonces vemos plataformas como 8xr que permite el desarrollo utilizando la máquina o el engine de html 5 para poder hacer este tipo de videojuegos totalmente animados con con máxima resolución y entonces para los videojuegos usted puede tener aquí los beneficios de 0 code no backend y multiplayer incluido como características principales para los desarrolladores de videojuegos tonplay ofrece muchísimo más también vemos como tienen un sdk de unity para lanzamiento de videojuegos desde el lado de telegram pagos instantáneos pagos masivos pagos en bloque o por lotes creación digital de monedas pueden hacer ventas de de tokens a través de la misma wallet de la plataforma o sea esto es el universo de posibilidades para los desarrolladores de juego entonces aquí vemos que también está el tema manejándose desde adentro desde la propia blockchain nativa de forma nativa los contratos inteligentes utilizando pues los diferentes lenguajes de programación como lo es func y tac language que van a permitir adoptar los estándares más importantes de la creación de nfts y de contratos inteligentes como el estándar rc 20 y como el rs 721 para nfts y solvon tokens que van a permitir pues también colocar tokens que se unen a ciertos dispositivos para de ahí en adelante recibir recompensas o maximizar las recompensas que se pueden dar por diferentes tipos de plataformas y videojuegos tener la interfaz de conexión vía api pero a través de blockchain que va a facilitar la interacción de ciertas plataformas o motores de desarrollo esto es lo que se llaman front ends con conexión vía api a través de blockchain y el game engine que pues básicamente es este en sdk que va a permitirles seguir continuar con sus desarrollos y de esta manera seguir avanzando entonces aquí vemos cómo es la la forma de integración si se tiene como base del del sistema los contratos inteligentes dentro de los cuales están los estándares tipo y ahí hay ahí a una auditoría permanente por las empresas para validar que todos estos smart contracts cumplan con la normatividad la regulación se tiene el blueprint sdk que es el la interfaz de desarrollo y los lenguajes funcí y para hacer todo lo que es la codificación y el desarrollo el api de blockchain va a permitir la interacción vía blockchain usando las apis de estas cuatro modalidades ton access son tonapi get block y a un note y los motores de videojuegos como el nft sdk game fight sdk y unity que son como los más representativos en la industria gaming ahora aquí vemos como esta tabla clasificación en la cual pues usted puede como desarrollador saber con qué integrador se pueda trabajar si con 8xr.io con 8xr.io con tonplay o con on development si integración complejidad entonces alta media baja interacción de blockchain simple simple o compleja simple o compleja son máquinas de videojuegos soportadas todas esta solo soporta 8xr total control del back end no no y el único que da total control del back end es on develop estas son características de operación que debe elegir el desarrollador para saber con cuál integrador trabaja ton connect que básicamente le va a permitir muy rápido de manera segura rápida y sin complicaciones integrarse con las diferentes wallets que hay de ton y esto es la estrategia de adquisición y retención de usuarios como lo es los bots que tiene ton los ads el programa de ads y publicidad que tiene telegram notificaciones instantáneas compartir enlaces directos y el magnet lead que va a permitir que las comunidades empiecen a jalar hacia los diferentes usuarios hacia las comunidades de su interés si el gamer le gustan los juegos de fútbol pues va a haber una comunidad de de fútbol que lo va a jalar hacia allá y lo va a retener la comunidad construye herramientas que están al alcance de todos los desarrolladores no aquí tenemos canales de telegram grupos de telegram airdrops y otra serie de de herramientas y accesorios y funcionalidades que ofrece la misma plataforma aquí también vemos la adquisición de canales como estas notificaciones push notificaciones soporte 7x24 a los usuarios contenido diverso para muchos de los gamers y las comunidades y sobre todo mantener una administración de la relación con el cliente el tráfico como se paga como se promociona como se viraliza como se retiene todo esto ya lo ofrece el mismo ecosistema y la monetización que es lo más importante como se los decía en plataformas de gamers y apps como son las de google y las de apple es abusivo lo que le cobran estas plataformas a los desarrolladores por postear o por colgar ahí sus aplicaciones aquí esto está muy pero muy diferente con la posibilidad de monetizar prácticamente en tiempo real los desarrollos las nfts etcétera a través de bots entonces en esta página de get gems.io ahí vamos a poder ver algunos de estos emprendimientos que ya están empezando a formarse con más de 50 mil dólares de trading de volumen diario más de 20 mil operaciones por mes y más de 200 mil regalías desde en 2022 y esto esta cifra está desactualizada miren cómo está creciendo esto aquí vemos también cómo se pueden monetizar perdón los tokens del juego o sea cómo se convierte ese token dentro del videojuego en dinero real y ya vemos cómo a través de la wallet y el sistema de pagos de toncoin pues esto se puede hacer de una forma impresionantemente fácil simple para el usuario que es como enviar un mensaje de texto dentro de la misma plataforma ahora este es el landscape es la plataforma de lanzamiento para todos esos desarrolladores de videojuegos que han estado esperando algo como esto que les facilite les ayude entonces tenemos estos tres pilares fundamentales que son la columna vertebral para que usted si usted es desarrollador de videojuegos lo piense no a nivel de desarrollo pues están las plataformas de gaming están los proveedores de api las herramientas de telegram en la categoría de adquisición de reclutamiento y retención de nuevos usuarios pues está todas las funcionalidades que ofrecen las wallets con tonconet y todas las herramientas de telegram como los robots la publicidad y el bot de comunidad y lo que es la monetización pues los NFT marketplace los decks como stonefly como d2 como megatonfinance y las herramientas que tiene ya inmersas en su nativa de forma nativa telegram como lo es la wallet y los programas de publicidad entonces vamos a ver que esto ya es una realidad no es que esté programado para pasar adelante en el tiempo ya está pasando y quiero mostrarles aquí a phantom usted abre su telegram y se mete perdón yo cierro esto para que no nos distraigamos usted se mete y coloca y coloca phantom arroba phantom entonces coloca arroba phantom y aquí le aparece yo para para facilitar el proceso creé esta carpeta llamada telegram game y aquí ya tengo a los miembros entonces con simplemente darle clic aquí en play yo puedo lanzar el juego en mi propio telegram desen cuenta que esto es impresionantemente fácil y para todos los gamers esto va a ser una locura aquí yo ya puedo este es un juego de fútbol en el cual me está diciendo selecciones las y los defensas y voy armando el equipo voy preparando mi equipo y puedo jugar en línea puedo competir contra otras otros usuarios puedo participar en competencias armar competencias poner premios etcétera no aquí el mediocampista bueno voy a mirar otro videojuego voy a cerrar este para que ustedes puedan ver lo impresionante que es este se llama punk city y yo aquí básicamente y yo aquí básicamente ya había perdido no soy un buen gamer mis hijos si podrían ser excelentes en esto yo realmente hasta ahora estoy empezando y usted aquí puede empezar no play si cyber arena y esta ya es la página nativa del videojuego en la cual usted puede participar desen cuenta lo simple que es con sólo un par de clics usted sólo invoca el bot arroba tal del juego y ya está jugando aquí usted ya puede empezar a jugar de una forma muy simple ahí me estoy logueando con mi usuario cripto no me desen cuenta que es totalmente intuitivo fácil de usar aquí vemos por ejemplo este juego yo soy cripto no me y estoy contra megan el hijo un arma repito que no soy muy bueno en los videojuegos no estamos evaluando aquí mi destreza como gamer sólo la lo brutal que está este desarrollo y está estas nuevas mejoras que está sacando la tecnología entonces estábamos aquí phantom ya lo vimos tom punks acabamos de verlo cyber arena y como esta alianza usted puede aprovecharla ya sea siendo gamer siendo desarrollador de videojuegos o siendo un inversor porque recuerden que dentro de estos dentro de estos juegos uno puede comprar nfts comprar tokens venderlos hacer swaps intercambiarlos hacer staking y poder ganar dinero con esto entonces miren como esto se está moviendo muy grande aquí vemos a 8xr a tomplay a coin arcade a derby stars a metao a la wallet de de nativa de telegram megaton finance y meta race con sólo escanear este qr code usted ya puede entrar y entonces aquí vemos cómo se soportan todas las instancias del desarrollo no porque no es sólo decirle aquí usted puede lanzar su videojuego está este ecosistema va mucho más allá porque es dar un soporte completo integral desde un soporte técnico un soporte de marketing un soporte de escalado y dimensionamiento de todo lo que son derechos y networking y sobre todo si necesita financiación y una ronda de financiación lo apoyan y lo ayudan con esto esto es todo en uno por eso les decía al comienzo del video all in one in one app todo en uno en una sola app aquí está la sección de preguntas y respuestas el apéndice y con esto me despido sé que los videos están yendo un poco largo pero vale la pena porque usted puede ver en tiempo real cómo funciona esto como estas mini apps de telegram están cambiando totalmente el paradigma porque sólo tener en nuestro celular telegram la app de telegram instalada y ya estamos accediendo a todo este universo de posibilidades si como lo es el play deck de telegram donde podemos lanzar videojuegos telegram y ton ya vimos a notes también que es otro videojuego que está a punto de ser lanzado y entonces esta es una experiencia real de juego mire aquí luz aquí lo podemos ver mi oponente me ganó no soy bueno todavía no me he puesto realmente no me he puesto a jugar no no puedo decir que que soy malo porque no le he dedicado tiempo a eso entonces con esto me despido no olviden suscribirse darle un like ese filo like me ayudan montones recomendarle el canal a todos sus compañeros amigos enemigos familiares etcétera nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos